Espérate que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos Espérate, recuérdame que te hablo a las puertas de mi querer Yo no seré No, eso no es cierto Claro que sí, por el amor de Dios Si no puedes caminar, ¿qué vas a ver de la vida? Mientras estás jugando aquí a Brinca la Tablita Yo ya la brinqué Tus hermanitos cada vez están acercando más a tu padre Y están jugando a la casita feliz Donde tú ya ya no estás Lárgate, lárgate ya ¿Cómo disfruto verte enojada? No sabes cómo disfruto y saboreo Ver cómo te hundes cada vez más Cuando tú pensaste que me hacías el favor de casarte conmigo Fue al revés Soy yo el que te hizo el favor Por favor, iluso mi vida Si no hubiera sido eso Además de ser coja Serías una coja quedada Ay, no me digas Ya llegué, mamacita Mamacita No, hombre ¿A poco este es tu nuevo galancete? A ver, a ver, a ver Vámonos con calma, güerito Que esta reina ya tiene rey Y ese rey soy homero ¿Cómo la vi? No, pues Está bien Ahora sí que Como dices una cosa, dices otra ¿No? Acabaste en esto La niña de Alcurnia De una familia poderosa Que tenía pretendientes por doquier Y odiaba a los nacos Acabó Con una cosa de estas Mira No sé quién sean Ni de qué planeta vienes, Carmel Carmel No, hombre Qué bárbaro este ha sido Lárgate ya, Leonel Lárgate Ahora estoy confirmando mi teoría Si tú aceptaste y confesaste Que tienes un amante como este Es porque realmente querías a tu padre muerto Pero te voy a decir una cosa, Nuria Tienes que estar muy necesitada Este lugar me recuerda Donde crecí con mi madre Tanto te quejaste tú De tu propia madre Tanto la juzgaste Por andar con el pobre doctorcito de Gastón Que mira dónde acabaste tú La única diferencia Es que el doctorcito tenía educación ¿Para ella estuvo suave? ¿Sí, Hernán? ¿O te vas o te sacaste en casa? No me dirijas la palabra Y mucho menos hagas contacto visual Que no me veas Para que entiendas, baboso Búscale, yo no hablo con la ayuda Y tú, trágate tus propias palabras Porque muchos años Me quisiste hacer sentir mal Sí Por mi madre prostituta Y Mira lo que estás haciendo Le estás pagando a este Por un favorcito Quien lo dijera, ¿verdad? Porque estoy seguro que este No está aquí si no es por dinero Chespale 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 Es un imbécil Un estúpido Y lo peor de todo Es que sospecha Que yo tuve algo que ver Con lo de mi papá Bueno, ¿y eso por qué? Bueno, no me digas Que el idiota de tu vez Abrió la boca No No, no fue él Es que Leonel me conoce muy bien Y me cree capaz de todo No No, no te han equivocado El buenito, ¿no? Pero ya relájate Que no tiene pruebas Solo espero que no lo ande Diciendo por ahí Y levante sospechas Quizás tenga que esperar Un poco antes de volverlo a intentar A ver, mi reina El problema Es el testamento Y así sí le va a dar tiempo De cambiarlo Algo se me va a ocurrir Por cierto ¿Cómo está eso Lo que dijo tu exmarido De que despreciabas a los nacos? Entonces sí, ¿verdad? Porque ya te lo voy a preguntar Alguna vez Ay, por favor Si lo fuera No te tendría aquí viviendo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual el catrincito Tiene razón Y me agarraste Porque no te quedo de otra Y prefieres un naco Que te haga el servicio O va a estar solita Ay, por favor Félix, mi amor Ya No te pongas en ese plan Ven, amor Siéntate Mi amor Leonel solo te quiso hacer Sentir mal A ti y a mí Y no le debemos dar ese gusto Ah, bueno, pues Pero Quiero que me demuestres Pues que No te avergüences de mí Y me presentes con tu familia ¿Estás loco? No, no estoy loco ¿Pero cómo se te ocurre Como están las cosas ahorita Y mi papá Y los planes que tenemos con él? Sí, sí, sí No me importa No estoy diciendo que es ahora Pero en cuanto esto termine Pues Me presentas No me vas a hacer creer Que lo que dijo el güerito Pues es verdad Y que tú solamente me quieres A mí Para ti solita Entre estas cuatro paredes ¿Y sabes qué, mi reina? Si es así en un letro Una vez Yo ya te demostré Que tanto te quiero Que fui capaz De dispararle a tu papá Así que ahora Quiero que me lo demuestres tú Entonces usted insiste Que no vio a nadie Durante el robo Ni el disparo Al señor Gonzalo Murat Ya se lo dije Por tercera vez No vio a nadie Muy bien Licenciado Lamento decirle Que vamos a tener Que remitir al joven A los separos ¿Qué? No, no, no ¿Por qué? ¿Me van a detener, papá? No, no, no Sí, así es Lo vamos a detener Pero yo no hice nada Ya le dije todo Se lo juro Ustedes no pueden detenerlo Sin ninguna causa Licenciado El joven ha cometido Falsedad de declaraciones Y eso es un delito Así que lo siento mucho Pero lo vamos a arrestar La gente, por favor, proceda Señor Señor Se están equivocando Señor Por favor Es un mentiroso Papá No, no, no Se lo juro Yo le dije toda la verdad Señor Yo le dije toda la verdad Aquí hay un hijo Es menor de edad Entiéndame, señor Espérenme aquí Por favor Primero Tenemos que averiguar ¿Por qué dicen que Tobías Se está mintiendo? Me tiene que sacar A mi hijo de ahí Licenciado, por favor Eso es que te haré Espérenme Beto ¿Qué pasó? Arrestaron a Tobías El problema es que La policía piensa Que Tobías Se está encubriendo Al ladrón Y que por eso Mintió en su declaración Por favor, licenciado ¿Cómo cree que mi hijo Va a encubrir a un ladrón? Él no tiene nada que ver Con el asalto Mucho menos Con lo que le hicieron A don Gonzalo Voy a hablar con él Necesito que me diga La verdad Y ponerme de acuerdo En lo que debe decir Para que lo pueda sacar Bajo fianza Dice Mau Que no importa Lo que cueste la fianza Él la paga Tenemos que sacar A Tobías de aquí Por favor Está bien Con permiso Tú Tranquilo No, no, no No puedo, Mau No puedo Mi hijo no puede ir A la cárcel Y mucho menos Porque lo estén acusando De ser cómplice De casi asesino De tu abuelo Tobías puede ser capaz De muchas cosas Pero jamás haría algo así La única manera En que te puedo sacar De aquí Es que le digas A la policía Que no dijiste la verdad Porque tenías miedo A las represalias Del ladrón Pero entonces Ellos ya saben Que sí lo vi Así es Y no entiendo Por qué mentiste Tobías Pero si fue Porque tú Conoces a la persona Que le disparó A don Gonzalo Lo tienes que decir Ahora mismo O te vas a meter En serios problemas ¿Pero por qué? Porque van a pensar Que tú estuviste De acuerdo con el ladrón Y que por eso Te quedaste callado Pero entiéndame Yo no tuve nada Que ver Miren, se lo juro ¡Cuidado, patrón! Félix Soy tu abogado Confía en mí ¿Qué fue lo que pasó? Quiero que me digas La verdad Mamá Gracias por venir Hola Osvaldo Hola Me quedé pensando Que ayer Señalé a tu hermano De inhumano Y de alguna manera Yo estaba haciendo lo mismo Es que no es fácil Estar aquí Y abrir el pasado Y es muy difícil Decidí venir Porque tú me lo pediste Mi amor Lo sé, mamá Por eso te estoy dando Las gracias Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te atreves A venir aquí? ¡Zorra, golfa, desvergonzada! ¿Pero cómo? Bendito sea Dios Que mi comadrina No está aquí Porque si no Ya te hubiera corrido Pero estoy yo Para defender Lo que es de ella Porque si tú crees Que te vas a quedar Con Gonzalo Estás muy equivocada Todavía no quiere confiar en mí Dice que no va a decir nada Hasta que Nuria Murad Venga a hablar con él ¿Por qué Tobias Quiere hablar con Nuria? No, no sabemos Por qué mi hijo Quiere hablar con la señora Nuria Él me acababa de decir Que ya no la quería Que sabía que era mala Que no la iba a volver a ver nunca Es obvio que me estaba mintiendo No sé qué hay entre ellos Pero creo que la señora Nuria Debería venir A ver si a ella les dice algo Que nos pueda ayudar A sacarlo de aquí ¿Qué le pasa? Yo ya no tengo nada Que ver con Gonzalo Pero entonces ¿Qué haces aquí? Tranquil, tranquilízate por favor ¿Por qué? ¿Por qué se mete? Estoy hablando con la señora Por favor Tranquil, tranquila Tranquil, tranquila ¿Qué? Tranquil, tranquila ¿Y tú quién eres? Porque no Yo no te conozco Y no conozco a nadie ¿Por qué estoy aquí? Gonzalo, ¿dónde está mi compadre? Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, por favor Llame un médico, una enfermera Alguien que la tranquilice Por favor Creo que está teniendo una crisis ¿Por qué me trajeron aquí? Yo no quiero estar aquí ¿Quiénes son ustedes? Raquel, Raquel Alfonso, Alfonso Alfonso, Alfonso Alfonso, acabe Raquel, Raquel Respira profundo Pero no No, no me voy a acercar Tú respira como yo, mira Inhala Exhala Tranquila, tranquila Ay, ¿por qué estoy aquí? Exhala, Raquel Raquel, respira Si es la única forma En que Tobías Diga lo que está ocultando Tenemos que pedirle a Nuria Que venga Pero yo no quiero que esa mujer Venga a ver a mi hijo Pues entonces No sé cómo ayudarlo Él fue muy claro conmigo Beto, Beto Entiendo tu preocupación Pero ahora Necesitamos Que Nuria venga Está bien Está bien, está bien Está bien, ya Te voy a llamar Ojalá Ella Acepte venir Ya la conoces Respirame Disculpa Mónica, por favor La abuela de Valentín De Maury Es la señora Tiene Alzheimer Y tuvo una crisis Yo creo que hay que ponerle un tranquilizante ¿Puedo hacer poder? Venga conmigo, por favor Llamar a Alfonso Fonseca Venga, venga Venga, siempre me está Voy con ella Venga, esta mujer Es más fácil que no No me arroba haber venido No, ma Esto pasó porque La abuela de Valis Está enferma Confunde el presente Con el pasado No sé Pero me queda claro Que en su mente Sigo siendo la amante de Gonzalo La mujer Que destruyó un hogar No Más esperé Volver a ser agredida Por eso Después de tantos años Mamá Lo siento Ya me voy al hotel Yo ya no quiero seguir aquí No, no, no Por favor No te vayas ¿Por qué no ves a mi papá De una vez? No, no, podría No ahora Que me siento tan incómoda Por lo que acaba de ocurrir Con Raquel, mi amor Por favor, entiéndeme Hice un esfuerzo por venir Pero yo ya no quiero estar aquí Ni un minuto más Está bien, mamá Yo tengo que ir al hotel, Mónica Si quieres, te puedo llevar Si vas para allá Te tomo la palabra Por supuesto Encantado Hola ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen estas caras? Se puso mal mi abuelo No, él está bien Raquel estuvo aquí Y tuvo una crisis Señora Nuria Buenas tardes Soy, soy Beto ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? Quiero pedirle que venga Al ministerio público ¿Qué? ¿Yo? ¿Para qué? Señora, detuvieron a mi Tobías ¿Cómo que detuvieron a Tobías? ¿Qué hizo? No, no, no Él no hizo nada La policía dice Que lo que él declaró Sobre el robo Y el disparo a su papá Pues no corresponde A lo que don Gonzalo declaró ¿Cómo? ¿Mi papá declaró algo distinto A lo que Tobías dijo? Sí Su papá dice que mi chamaco Vio a los ladrones Y Tobías dice que no ¿Y yo qué tengo que ver con eso, Beto? Mi hijo quiere hablar con usted Nada más No quiere hablar con nadie Por eso le estoy llamando Señora Nuria, por favor Venga a ver a mi chamaco Por favor, venga Si no, no No lo vamos a poder sacar de aquí Tobías Tobías Me dijo tu papá Que querías verme Sí Estoy aquí por su culpa Y quería verla Para decirle que voy a decir Toda la verdad Voy a decir Que Félix y Héctor Fueron los que se metieron a la casa Y que su novio Fue quien le disparó a don Gonzalo No pienso quedarme encerrado Por encubrirlo a él Ni a usted Ya, Tobías Cálmate No te pongas en ese plan Yo te voy a decir Lo que tienes que decir ¿Está bien? Usted no entiende Esto se acabó No voy a volver a declarar mentiras Escuche Y no te voy a pedir que lo hagas Vas a decir la verdad Pero la verdad a medias, Tobías Entiendo Sí Vas a decir que viste al ladrón Pero no a Félix Sino solo a Héctor ¿Te van a echar toda la culpa a Héctor? No Solo vas a decir que a él fue al que viste Además es cierto, ¿no? Tú viste a Héctor, ¿no es así? Sí Sí, 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 lo vi Pues entonces vas a decir eso Y a Félix no lo vas a mencionar para nada, Tobías ¿Qué ganó con todo esto? Ay, muchas cosas Estamos hablando de mucho dinero Ya te lo había dicho, Tobías Yo no quiero su dinero ¿Qué va a pasar, Dios? Si las cosas salen ¿De qué me va a servir? Pues no sé Pues entonces Con tu silencio Vas a poder proteger a tus papás Y a tu abuela De que algo malo les suceda Si a ellos no te importan mucho Tal vez lo que le pueda pasar a Adriana Sí te afecte ¿Qué sabe usted, Adriana? Félix me contó que la has estado ayudando mucho Que la apoyaste para que sacara una identificación falsa Y él y yo creemos que es porque esa niña te interesa Si no, ¿para qué la estás ayudando? Dime No se atreva A tocar a mi familia o a Adriana Entonces coopera, mi vida Porque Félix No se va a tocar el corazón En tener que ver algo con esa jovencita Así que tú Decides, mi vida Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Dime de dónde sales Estás loca No sé, pero Tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú